¿Qué es el optimismo de parte de CEMI de lo que han sido los últimos casos y la situación epidemiológica actual respecto al COVID-19 en Cañada de Gómez? A la cual atribuyen las restricciones emitidas por las entidades gubernamentales contribuyeron a que haya pocos casos y por lo tanto una demanda diferente a meses anteriores. No obstante, se han encontrado con problemáticas respecto a otras patologías. No hay consultas sobre otras patologías y eso deriva en otros problemas que consideran desde CEMI y advierte el doctor José Sol de Vila, se podrían haber evitado. Bueno, a ver, si actual tomamos desde esta semana, ya estábamos previendo porque si toda esta cuarentena estricta que se pidió que se hiciera, estas restricciones, digamos, causaban buen efecto, a partir de los 21 días más o menos iba a mejorar. Y en realidad estamos viendo, no sé si seguirá la tendencia, pero a partir de este lunes, este fin de semana, ya empezaron a disminuir los casos. Se nota realmente, ¿no? Nosotros estábamos haciendo una cantidad de domicilio muy importante y ha disminuido, yo te diría que a la mitad. Y eso entonces se lo puede atribuir a lo que han sido las distintas restricciones que fueron tomando forma, bueno, en los distintos niveles, desde nacional, provincial y local. Sí, sin duda, sin duda. Ustedes salen de noche y no hay nadie por la calle, o sea que eso ha disminuido un montón. Un montón ha también colaborado a disminuir todo lo que no es COVID, es decir, los accidentes de tránsito, por ejemplo, han disminuido un montón. Entonces evitan la utilización de camas y etcétera, ¿no? De hecho, ya estuve hablando con la gente de los sanatorios y han disminuido muchísimo, creo que han disminuido casi a un 50% también las camas, las ocupadas más que nada de terapia, que era la más preocupante. Así que, bueno, yo creo que ahora con el tema del Día del Padre puede haber un pequeño rebrote. Uno supone que puede haber un pequeño rebrote dentro de una semana, 10, 15 días, pero después tendría que mejorar esto. Y también tiene que ver con la vacunación, ¿no? Ojalá sigan llegando las vacunas. Además, Cañada de Gómez es una de las ciudades que mejor estamos vacunados dentro de lo que es Argentina, ¿no? Porque si uno tiene en cuenta con otros países, por ahí estaríamos un poco por debajo. Pero Cañada de Gómez está, la vacunación está siendo efectiva en lo que es la cantidad de vacunas realizadas, ¿no? Bueno, usted antes, bueno, hizo mención a lo que son por ahí casos externos, bueno, casos que son apartes, ¿no?, de lo que es la atención respecto a COVID, un poco, bueno, centrándolo en lo que son accidentes que requieran, ¿no?, de la injerencia del servicio de emergencias. En cuanto a otras patologías, otras cuestiones médicas que hayan tenido que influir, aparte de lo que es el COVID, pero en ese contexto, ¿cómo ha sido el trabajo? Bueno, si tenemos en cuenta, en medicina siempre, todo es estadístico, si nosotros tenemos en cuenta lo que ocurrió años anteriores, hay muchísimos menos casos. Yo no he visto gripe prácticamente, algunos cuadritos, digo, tipo gripales, pero gripe en sí no hemos visto. En otros años, en esta época, había muchísimos casos, ¿no?, ya digo, los accidentes disminuyeron, y la gente, quizás por miedo, en los otros tipos de patologías tampoco consultan demasiado al médico, tal, es así que nos encontramos con problemas que quizás se podían haber resuelto si lo hubiesen consultado con anterioridad. O sea, si vos me preguntás, debe haber menos de la mitad de las consultas que había en otros años, sí, seguro. Bien, entonces, un poco para tener en cuenta también esta idea, atribuirle la cuestión de que otras patologías no se han atendido, no se han visualizado en el servicio, pero por una cuestión de que a veces los pacientes no van a, no recurren a los médicos, no recurren a la atención necesaria, y, bueno, después deriva en otros problemas. ¿Cómo es la atención frente a esos problemas que usted dice se podrían haber evitado? Sí, hay gente que quizás por miedo no consulta al médico, o porque tiene miedo de ir a un sanatorio, o ir al semi, o ir a alguna atención al consultorio, por miedo a que se contagien. Hay que tomar las medidas preventivas que todos sabemos, y no tenemos por qué contagiarnos, pero hay que consultar al médico por lo que sea, por la patología que, más que nada, cuando el médico le dice venga cada tres meses, o los cinco meses, y no aparecen. Hay patologías, ayer precisamente estaba hablando con un gastroenterólogo con respecto a los estudios que ellos realizan, ellos dan, generalmente los repiten cada dos, tres años, cinco años, y me estaba diciendo que todos han pasado un año de lo que se le estableció como tiempo para control, ¿no es cierto? Así que yo, como consejo, le digo que la gente consulte al médico. Si son casos muy banales, bueno, no, pero si no, que consulte como tiene que consultar. Más que nada los casos cardiológicos, hemos visto que han ocurrido problemas cardíacos que quizás se podían haber evitado, sí, sí, sí.